En entrevista, el jefe del área de meteorología del organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua con Agua, Julio Salazar Farfán, explicó que el clima fresco se debe a los remanentes del Frente Frío número 31, por lo que prevalecerá un cielo despejado con probabilidades muy bajas para lluvias, así como el evento norte en el Istmo, con vientos de hasta 150 kilómetros por hora durante las próximas 24 a 48 horas. Se espera que en las próximas 24 a 48 horas continúen dominando los remanentes del sistema frontal número 31, es decir, un sistema de alta presión continuará dominando en gran parte del Golfo de México y territorio nacional, que en interacción con el flujo de humedad proveniente tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico hacia el interior de nuestro estado, estarán propiciando condiciones de cielo despejado, con un ambiente cálido a caluroso durante el día. Para los siguientes días, el arribo del sistema frontal número 32 al norte del territorio nacional, el cual, pues bueno, seguirá también su desplazamiento hacia el este-sureste, esperándose que para el fin de semana ingrese al Golfo de México, en lo cual, pues bueno, sus efectos nuevamente pudiera traer un ligero descenso de los valores de la temperatura, en especial sobre zonas altas del estado, así como también un nuevo evento de norte allá en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Agregó que el sistema frontal estará reforzado por la entrada del Frente Frío número 32, que se espera toque territorio mexicano el próximo viernes. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.